gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido que subimos en este canal hoy quiero hablarte sobre unos aspectos bien importantes a la hora de volar un drone de volar tu drone te voy a hablar de 16 cosas que son importantes para volar recreacionalmente y esto le aplica también obviamente cuando vaya a volar comercial pero al recreacional no le dejan de aplicar cosas muy importantes esto es como una evolución usted tiene unas directrices usted tiene unas regulaciones usted tiene unas cosas que la va a cargar hasta que se haga comercial pero en este caso para los que vuelan recreacionalmente o sea que no cobran no son comerciales no están devengando ningún dinero o intercambio de bienes por por el producto que pueda salir de la cámara del drone la no sé si me explico bien si usted va a generar ingreso o recibe algo a cambio por algo que usted haga por con el drone ya es comercial no se busque un lío ok para usted poder hacer eso usted tiene que tener cumplir con la ley 14 CFR parte 107 de la agencia federal de aviación completa un examen y y si lo pasa si lo aprueba pues usted recibe un número con su certificación de piloto de drone que debes hacer primero si eres nuevecito en esto esto es algo que lo he hablado en el vídeo anterior pero no se puede olvidar esto es algo que hay que tenerlo siempre presente una vez tú compres tu drone tienes que registrarlo tienes que registrarlo en la página f a a drones on la página de la agencia federal de aviación la f a y ahí usted tiene un apartado donde usted registra ese drone con una información que le pide de su drone unos numeritos unos detalles no la marca y demás usted va a tener acceso a eso y además debe imprimir ese registro para que siempre lo tenga con usted en su maletita del drone de ese registro usted tiene que aprobar un examen bien fácil aquí nadie se cuelga créame que nadie se va a colgar esto es para que usted lea y tenga algo y básicamente la agencia librarse de responsabilidad porque le va a decir él tiene el trust él se supone que leyera y entendiera que fue lo que leyó y entendió para aprobar ese examen y usted siempre va a tener ese papelito que dice trust que fue el examencito que usted cogió que dice que lo aprobó que usted entiende y usted se está haciendo responsable de todo lo que le dijeron ese papel usted lo imprime y lo va a tener junto con la registración en su bultito y cuando usted vaya a volar siempre tiene que tener esas dos cosas juntas con su identificación quien se la puede pedir un inspector de la de la agencia de transportación federal de la f a se la puede pedir cualquier oficial del orden público donde usted resida verdad que en los eeuu si si surgiera alguna querella de algún daño y demás si usted tiene un accidente con el drone hay ciertas reglas para que usted reporte a la f a inmediatamente si por ejemplo hubo algún daño a una persona grave hay que reportarle inmediatamente si no fue grave pues usted tiene hasta 10 días para reportar ese accidente pero tiene que hacerlo y usted tiene que tener un registro de vuelo que diga dónde voló a la hora que voló con qué equipo voló en qué parte voló la si era un espacio aéreo controlado o no era controlado son muchos factores que cuando usted coja algún tipo de instrucción en cuanto a la licencia y demás que es bien importante le van a preguntar eso pues usted vaya allá con con algo en la mente no por eso siempre les recomiendo que saque un tiempo saque una chabuchita un dinerito y busque una escuela de las que hay aquí en puerto rico o bueno en eeuu si están viendo este vídeo en los eeuu y que coja ese coaching y te prepares para 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 certificarte en la parte 107 y te evites muchos problemas además de que adquieres muchísimo conocimiento además de que vas a poder volar comercialmente y sacarle dinerito a tu drone y puedes tener el hobby pero también puedes hacer dinero y eso es muy muy bueno también ganar dinero en algo que te gusta que te apasiona tenía que decirte que si tu drone es un mini por ejemplo un dji mini que pesa menos de puntos 55 libras no tiene que registrarlo pero cuando ya seas esté volando comercialmente con con permiso ya si tienes que registrarlo si lo vas a utilizar comercialmente y si le montas recreacionalmente le montas algún tipo de accesorio que ya vas a pasar los puntos 55 libras ya también tienes que registrarlo pero eso es muy sencillo y lo que vale son cinco pesos así que buscarse un lío por cinco pesos es innecesario qué más debes hacer a la hora de volar el drone ya lo registraste ya tienes el trost porque es bien importante que tú verifique que todas las partes de tu drone antes de comenzar el vuelo usted coge su drone sin batería verdad y sin prenderlo por lo menos sin prenderlo y usted le va a verificar que las propelas estén bien puestas en su motor que estén bien ajustadas usted va a verificar propela por propela si tengo una aquí creo que sí creo que sí tengo unas propelas pero aquí hay unas propelas estas propelas son de un hotel enterprise y estas propelas sufrieron un accidentito la y mire a lo que yo me refiero usted tiene que estar pendiente aunque no se ve pero se siente y no sé si ahí puedan ver no no se va a enfocar mucho pero está esta partida tiene tiene una pequeña hendidura y aunque uno puede decir bueno no le pasa nada esto puesto no te arriesgues porque perder el drone por algo que vale 20 pesos el juego y que le ocasiones daño a alguien o algún carro alguna propiedad no 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 es factible por 20 pesos si no tiene bien las propelas mejor no vueles ese día aguántate aguanta la fiebre esa que tiene y no vueles pues para que evites un accidente que más tiene que verificar del drone le puedes verificar las patitas muchas veces el drone se cae debajito tuviste un accidentito le diste alguna pared intentándolo volar en tu casa el primer día a un arbolito y cayó al piso lo estrellaste esas las cosas pasan eso no es que sea bruto ni que no sepa es que las cosas pasan por eso se llama accidente ok y tiene que verificar que las patitas estén bien tiene que verificar ese gimbal si quieres tener una buena toma verdad importante quitarle el protector del gimbal antes de encenderlo el gimbal cuando yo te hablo del gimbal te hablo de esto este es el protector esto que está aquí es el protector del gimbal el gimbal es donde está la cámara esta cosita plástica esta es la camarita y el gimbal es lo que sostiene la cámara que te da la oportunidad de moverlo con el control y todo pero si tú lo prendes con el protector puesto esto va a ser para acomodarse y calibrarse cuando lo encienda y si está dentro del gimbal no puede moverse está cautivo ahí dentro y puede dañar el gimbal y si dañas el gimbal ya que toma vas a hacer otra cosa importante es que cuando usted lo rotule que usted lo registre a usted le van a dar un número para que usted identifique su drone la etiqueta tiene que estar visible sobre la estructura el almazón del drone no puede ir aquí adentro de la batería tiene que estar por fuera en este caso está aquí ok yo le hice un lay bolsito con eso y lo tiene en ambos lados el drone con eso aunque son pequeñas están legibles y no tiene ningún problema cuando le hablé de las patitas tiene que estar pendiente de que en estas partes que casi ni se ve que es donde está el joint donde está la unión que eso no esté agrietado que no esté estillado que no tenga algún daño que no vaya a ser que cuando usted que mucha gente piensa que esto no hace presión en el aire esto está ejerciendo una presión increíble tratando de estabilizarse ahí arriba y si de momento viene un windshield una ráfaga de viento y le mueve el drone y se parte la propela se parte la patita el drone va para abajo que se las pelas y usted va a tener muchos muchos problemas que no puede taparle los sensores al drone donde quiera usted no sabe que son los sensores donde quiera que hay vea cristalito que vea unos circulitos unas cositas como esto en la que parecen ojito todas estas cositas no las tapa y no las cubra con nada primero que si el drone tiene los sensores activados no va a dejar de chillar y posiblemente ni despegue verdad pero usted siempre pendiente si usted le va a poner algo al drone usted tiene que verificar en el manual del manufacturero donde es que el drone tiene el se le pueden poner los aditivos la si usted no compra algo original usted quiere poner una cámara a este DJI que esto es un DJI Mavic Air 2S y usted quiere ponerle una GoPro encima posiblemente si usted entra a amazon ebay en cualquier tienda o en la misma de ellos va a encontrar que venden unos aditamentos que usted se lo pone y es donde ellos dicen porque porque no le puede afectar el centro de gravedad del drone si usted le pone un camarón aquí al frente el drone va a tener más peso de frente y esos motores al frente tratando de estabilizar van a estar haciendo demasiada fuerza a la vez que venga una ráfaga o usted haga un mal movimiento el drone se va a caer hay mucha probabilidad que el drone se caiga así que no invente ya tiene una buena camarita si lo quieres recreacionar empiece suavecito y si quiere hacer un drone crear un drone con sus manos y hacerlo bien bien chévere de carrera y con una GoPro con un action camera y todas las cosas pues usted lo hace pero cuando arranque que posiblemente arranque con un dispositivo de un equipo de esto pues usted siga las reglas y no no se vuelva loco poniéndole cosas sin saber si tiene duda tiene que buscar el manual del manufacturero ahí le va a decir que usted puede hacer y que no puede hacer y si no aparece no se vuelva loco inventando ok para que se evite problemas que otra cosa debe saber la batería la batería la batería son muy delicadas ok estas baterías se calientan bastante cuando usted bajó el drone porque ya vio que le quedaba poca batería que usted ya vio en esa telemetría cuánto le quedaba y lo trajo normal usted va a sacar esta batería como le comparo lo caliente que no sea vulgar bueno la va a sacar caliente usted no debería poner a cargar esta batería en donde se pone a cargar caliente usted debe esperar que esa batería se enfríe en un lugar fresco tampoco la meta caliente y la guarden en el bulto caliente hay uno unos bolsitos que vienen ya preparados para cargar las baterías de forma segura que si se incendia no sale de ahí dentro bien pero no usted no la ponga a cargar ni la guarde caliente que otra cosa usted tiene que estar pendiente de esta batería o de cualquier batería de un drone estas batería entran y salen como guineo en boque vieja si la batería no entra y sale como guineo en boque vieja la batería está inflada y esa batería puede darle problemas en un futuro y que si ese futuro es ese día que usted la metió un poquito porque entró apretadita pero entró y cuando lo tiene a 400 pies que es lo máximo que usted puede subir se le apagó el drone porque la batería se cogió fuego se le dañó acuérdate de esto si la batería no entra como guineo en boque vieja que no sirve ya descártala descártala porque está inflada ok seguimos por aquí que más tengo unas notitas aquí yo le dije que eran 16 cosas y va a pasar de 16 donde vas a colocar el drone para despegar señores para eso viene un landing pad un landing pad es o algo plástico o de tela vienen de muchas formas la cuestión es que tiene un color llamativo casi siempre anaranjado puede ser redondo o cuadrado de tela o plástico y eso es para que usted lo ponga en la superficie y usted ponga su drone ahí encima para que cuando las propelas empiecen a girar el polvito y todo lo que está abajo no rebote verdad porque sólo va a levantar y hay una gran posibilidad de que un polvito se meta en uno de los rotores de las propelas y empiece a causar daño hay que tener mucho cuidado si usted lo puede evitar si usted no tiene un landing pad ponga un cartón ponga algo que sea flat otra cosa es que cuando la camarita pero tiene en el piso y la la camarita hace chen 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 si hay algo cuando ella gira hacia abajo lo puede detener y hace ese ruidito que yo hice ahora verdad y para decirle que no calibro la cámara y usted empieza ahí a maldecir y a bajar santo y usted se evita todo eso poniendo un cartoncito o comprando un landing pad si no sabe dónde lo puede comprar aquí en puerto rico usted me llama yo le voy a decir mira entra aquí o llama aquí y ahí vas a tener tu landing pad grande pesado chulería bueno y barato qué más te voy a decir que lo tengo por aquí apuntado ya en ese momento que tú lo tienes en el landing pad que brinque ese paso tú tienes que haber entrado en una aplicación de las muchas que hay pero la más común es before you fly y porque tú tienes que entrar ahí porque tú tienes que ver si es en el área que tú quieres volar es un espacio aéreo controlado si no es controlado si vas a volar recreacional si vas a volar comercial y ellos te van a decir bueno esto es un espacio aéreo en el que tú puedes volar siempre 200 pies 300 pies un espacio aéreo que no tiene nada que ver con ninguna nave aquí tú puedes subir hasta 400 pies sin problema alguno pero tienes que estar seguro porque no es que te cojan o no te cojan es que si por esas casualidades de la vida una avioneta va pasando por ahí un helicóptero un avión yo no sé que por mala pata tenga que volar bajito y tú estás demasiado alto y tu dron se le mete en una turbina va a estrellar el avión se estrellan con pájaros se dañan las turbinas con pájaros en el aire que algo tan duro y tan fuerte no lo dañe vamos a pensar utilizar la materia gris vamos a seguir instrucciones para miren aquí lo importante es la disciplina usted tiene que tener una disciplina cuasi militar o militar usted tiene que ser disciplinado con usted mismo y una hay unas regulaciones que hay que seguirla si tú estás volando un dron sin permiso al garete yo por lo menos de mi parte te voy a decir que si yo me encuentro contigo que estás a lo loco yo te voy a preguntar si yo te veo haciendo las cosas mal yo me voy a hacer un acercamiento con respeto si no hay manera de hacerte entender yo me voy a encargar de de llevarte a las autoridades pertinentes porque si me pueden decir lo que quieran chota lo que sea no yo tengo sangre de policía así que ya no soy policía pero como quiera eso está ahí porque esto porque no es que uno quiera hacer de daño a nadie es que tenemos que velar porque a la vez que empiezan a haber suceso accidente empieza la gente y el gobierno federal el gobierno estatal a meter el puya y a dar torque y que puede pasar que no nos permitan volar que se vuelva esto un reguero entonces generalicen y los que tienen disciplina y control haciendo las cosas bien se vean afectados por un charlatán pues para eso verdad evita de problemas porque somos muchos los pilotos responsables certificados y con mucha disciplina que estamos por ahí y si usted no está yo yo no soy un agente federal para pedirte ninguna licencia pero por lo menos te puedo preguntar si tú sabes que conocimiento tú tienes y te veo volando erráticamente ok y eso yo entiendo que está muy bien tenemos que velarnos nosotros mismos ya entendiste lo del landing pad eso te va a evitar que entre suciedad los rotores de las propelas y va a evitar que dañes el gimbal y un montón de cosas además de que identifica tu área de vuelo esa área debería tener por lo menos cuatro conito porque deben mantener una por lo menos diez pies alrededor de esa área de de aterrizaje y despegue segura que no vaya a ser que alguien vaya a pasar y tú no tengas nada identificado y te rompan el landing pad o que tú estés bajando ese drone y la persona para pasar garete y le vuelve un ojo con una propela cosas que pueden pasar yo soy medio exagerado pero esas cosas pueden pasar que más tengo por aquí ya lo inspeccionaste ya lo hiciste lo before you fly lo inspeccionaste hiciste todo estás seguro donde vas a volar verificaste propelas rotores las patitas la batería todo está bien vamos a esperar que esa telemetría salga bien en ese control posiblemente tengas el control en con tu teléfono espera a que el teléfono te diga la aplicación te diga que ya estás ready to fly verifica que todos los satélites a veces pegan 17 21 22 satélites para mantener el control en tu nave espera que eso suceda espera que registre el punto de despegue donde él va a volver a aterrizar en caso de una emergencia que tú le des un ritmo y él sepa por dónde viene porque imagínate que haga el punto de despegue y lo haga en una montaña por allá volando perdiste el drone si no te diste cuenta y pierdes el control ok vamos a ver qué más cuando lo despegues sube lo más alto que tú yo te diría que lo pudiera subir a 12 pies por lo menos 8 12 pies sobre del piso verdad que quede más alto de tu cabeza y le hagas le hagas esto en el aire que le den la vuelta la hacer esa vueltita para observar que todo está bien y que no hay una él una propela errática puedes puede emitir algún sonido raro de la no te vayas a lo loco espera y cógelo con calma que eso no te va a tomar medio minuto verifica que tú tengas la altura en el control en la aplicación sete a lo para que si te dice que son 400 pies déjalo como en 395 por si acaso un winchier te lo sube decantadas o lo que sea hay quienes lo ponen 400 flat no no hay problema con eso porque eso es lo que te dice que va a volar pero uno evitando a las posibles acciones involuntarias de ese dron allá arriba a causa de los vientos pues usted lo lo cuadra en la altura máxima a 395 yo lo pongo en 390 verdad para para evitarme el problema verifica de esa carga de la batería cuánta batería tiene a la hora de que tú prendiste ese dron para hacer el vuelo si no lo verifica y esa batería estaba descargada y lo que tiene un 12% vas a llegar hasta en casa de tití y tití me preguntó qué pasó con el dron se te va a caer no vas a tener batería para regresar acuérdate que tienes que saber que si no quieres llegar bien lejos guarda batería para regreso porque a lo mejor cuando vas vas a favor del viento y casi no te gasta batería cuando regrese vienes en contra del viento y ese dron va ahí empujando y se te quedó a mitad el dron porque no tomaste las debidas precauciones siempre debes estar pendiente también a los cambios climáticos es bien importante porque en puerto rico el clima cambia así rapidísimo tenemos un día soleado de momento se puso prieto y ay 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 la gente dice pero como yo va a saber verdaderamente hasta cuando va a llover primero que la temperatura baja y empiezas a sentir como un olorcito como raro ok empiezas a ver nubes la acumulación de esas nubes y si quieres saber cómo se llaman esas nubes y cómo se van formando y qué nombre va teniendo y qué va sucediendo con la acumulación de esa de esas nubes tienes que coger un curso donde te den bien 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 el tema de web es un tema que yo podría tocar aquí dentro de mucho tiempo porque no es un tema desde el tema del trost aquí profundizamos mucho en el tema de weather cuando se dan las clases para obtener la licencia que si eres recreacional lo puedes saber también y puedes buscar información por ti pero ya te dije lo importante es que estés pendiente a los cambios climáticos no te vuelvas loco porque si el drone se te moja alto vas a perder el drone son cosas que se caen de la mata pero aún así hay gente que piensa que no le pasa nada porque ven un vídeo en youtube donde hay un sángano echándole agua por encima al drone para hacer una prueba si el manufacturero no te dice que es waterproof que es a prueba de agua para qué tú vas a hacer una prueba de agua si el drone no viene con esa especificación pero hay gente que le gusta hacer ese tipo de monería que debes estar pendiente observa bien donde vas a volar pero observa bien de abajo hacia arriba y haz una vista ocular de 360 grados porque a lo mejor el drone puede ver mucho pero tú estás viendo desde abajo si no estás seguro pues entonces eleva el drone bastante y gíralo ahí mismo en su propio eje y mira lo que hay alrededor que no vaya a ser que tú pongas a hacer en automático que el drone de la vueltita así porque marcaste un punto en el medio del drone lo hace brutal solito y de momento perdiste de vista el drone y había el edificio de asume estaba en la esquina y tú no lo viste espacata y le metiste o un árbol una torre un poste hay que estar bien seguro donde vas a volar y de hecho tú nunca vas a perder el drone de vista o sea que esas cosas no deberían pasar no vuele sobre personas si bien es cierto que mucha gente dice que si usted le pone un protector de propelas usted puede volar sobre personas usted tiene que tener bastante cuidado porque el protector de propelas es una cosa finitita plástica raquítica que el primer cantacito las va a volar para la porra y usted le va a vender el melón a una persona y se va a buscar un plegoste porque esto es algo mecánico y no podemos asegurar que no se va a caer tenemos que prevenir y la ley establece que no se vuelan recreacional sobre personas ok si usted pasó y habían tres personas usted pasó ahora no se crea que usted puede ir a la calle en San Sebastián sin autorización a volar y a dejar el drone encima mucha gente lo que hace es que vuela en bastante alto y los coge en un ángulo donde el drone está seguro que no le vaya a ocasionar daño a nadie y por eso usted ve imágenes de aéreas que son grabadas con un drone pero los pilotos saben lo que tienen entre manos saben que no pueden meterse en un revolú esto es algo que con lo que hay que tener mucha disciplina usted tampoco puede volar sobre las casas de la gente usted puede pasar por encima de una casa lo que no puede es quedarse ahí encima del terreno de una casa de una propiedad que no es suya eso no es correcto no está permitido usted se puede buscar un caso por eso ¿verdad? tanto federal como estatal porque en Puerto Rico hay leyes al igual que en los Estados Unidos que hay leyes por estado que prohíben el manejo del drone de esa manera trate de no volar solo ¿por qué? porque si bien es cierto que si no es un SPV un FPV que necesita un Visual Observer para que le diga ¿verdad? porque es peligroso volarlo con unos goggles donde usted no ve nada más alrededor usted es como si estuviera montado dentro de ese drone volando y es fantástico pero muy peligroso y debe tener un VO una persona un Visual Observer que le diga cuidado que por ahí hay gente viene alguien caminando cuidado que hay un palo cuidado que hay esto ¿verdad? que le vaya avisando pero si no es un SPV un FPV aunque no es necesario obligatoriamente tener un Visual Observer un VO si usted se va para una montañita por ahí a grabar y aparecen dos locos y le quieren quitar el drone yo creo que es más fácil quitárselo a uno que quitárselo a dos espérate dame un brequecito que tengo aquí no me acuerdo donde estaba pero creo que estaba diciéndote que no volara solo te evita muchos problemas ¿verdad? y que te vayan a hacer daño quizás a lo mejor pues no 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 resolvamos mucho pero es mejor prevenir antes que lamentar no tomes alcohol ocho horas antes olvídate que si es una cerveza que si dos que si 0.04 decilitro no 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 si te diste una cerveza espera ocho horas para volar el drone evítate problemas y por último que creo que lo dije al principio del video cuando vayas a volar sigue todas estas recomendaciones que te he dado que faltan un montón más pero vamos poco a poco y no olvides llevar tu ID el papel del Trust como que aprobaste el Trust y la registración de tu drone y tener tu drone marcadito por fuera que se vea que esté visible y legible así que nada luego continuamos con esto vamos poquito a poco suscríbete al canal que somos poquito y necesito que te suscribas para que me ayudes suscríbete regálame un like toca la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video y estés ahí mira pendiente al detalle de todo lo que estamos haciendo y recuerda que si necesitas y quieres tomar las clases para certificarte me puedes llamar al número que aparece en pantalla y con mucho gusto yo te voy a dar un par de recomendaciones de escuelas en la isla donde te puedes certificar y que la mayoría de las personas pasan el examen de la 14 CFR 107 es importante que lo tenga nada nos vemos luego chaito